muy bien este es el pi polonés funcionando una variante que hice fue cambiar la resistencia a 470 ohm he cambiado la resistencia de 15k por la de 100k por el potenciómetro o timer y vamos a probar lo voy a probar ahora esta bobina está hecha con alambre de 0.5 bueno todo lo demás ya lo conocen volumen sintonía fina sintonía gruesa el parlante el encendido la batería de 12 voltios 7 amperes y acá lo que vamos a probar se detecta una pila una batería de 3 voltios una moneda de 50 centavos llave tornillo anillo de plata un anillo de oro una alianza una cadena de oro esto es un aro de oro un reloj una lata un cable y este circuito de pi polonés que no anda no sirve está en corto cortocircuito vamos a empezar lo que si he notado que el irf 630 levanta temperatura se pone caliente pero no mucho vamos a dar encendido bueno vamos a comenzar por el cable, el cable tiene aproximadamente ocho hilos no detecta vamos por el pipolone vamos por la lata deben ser unos 50 centímetros, 60 pero lata reloj alianza de oro anillo de plata de oro un tornillo bueno y la pila no la detecta y acá está caliente levanta temperatura la temperatura ¿Puede? 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 ¿Puede?